Compañeros, fue un tremendo partido, muy completo, y a mí me sigue gustando, me llama la atención mucho Nahuel. Es para todo, Nahuel. Por abajo, por arriba, cuando está concentrado Nahuel, yo creo que no hay nadie. Hoy Víctor Guzmán le hace dos, de gran factura. El primero con un estupendo centro, que vale el gol. Difícil el remate. Y el otro, para alguien que no es surdo, es muy difícil el remate. Y el otro es un tiro a la base del poste con mucha potencia. Y fíjate que tiene razón, pero yo me fijé, qué fácil lo dejas entrar aquí, ¿no? Y qué fácil el cierre, lo pierde de vista el jugador de los Tigres, lo pierde de vista, es decir, entre las dos y aparte la ofensividad y la contundencia. El ritmo, el ritmo, Mario. El buen ritmo. Oye, el Pachuca vuela, ¿eh? Sí, tremendo ritmo. El Pachuca tiene un ritmo todo el partido, hace presión alta, está todo el tiempo corriendo, no deja espacios. Siempre están acompañándose dos a uno. Es un equipo que muy, por el profesor Rubén Valenzuela, muy bien trabajado físicamente. Y tiene revulsivos, ¿no? Lo de Jairo, espectacular. ¿Cómo los viste, Paco? Muy bien. A los dos equipos. Sí, a los dos. A los dos equipos. Porque Tigres también jugó bien al fútbol. Tigres también tuvo muchas llegadas. Aprovechó mejor Pachuca. De Víctor Guzmán, a mí no me sorprende, siempre ha sido un jugador con mucha llegada, un volante con mucha llegada. Recordemos ese gol que le hace a Monterrey en la final. Ese gol que le da el título a los Tuzos. Y en el momento más alto de su carrera se iba a Chivas. Después tuvo un problema. Regresó a Pachuca. Pachuca le abrió las puertas. O nunca se la cerró. Porque también te puedes equivocar. Como ser humano tienes derecho a tener una segunda oportunidad. Pachuca se la dio. Y yo creo que hablando de oportunidades, el Tata Martino, vaya, no tiene la obligación de dar la oportunidad a todo el mundo. Pero sí al que se la va ganando. Y uno de ellos es Víctor Guzmán. ¿Tú crees? Digo, vaya, yo estoy de acuerdo contigo. Va a ser difícil. Pero con lo reacio que has sido a llamar a estas figuras emergentes del torneo local, ya tan cercana a la Copa del Mundo, ya ha ganado el boleto. ¿Sabes qué pasa? Si tú ves el partido de Guzmán el día de hoy, te das cuenta, no solamente por los goles, por la definición, en el trámite del partido, lo que genera sí es para tomarlo en cuenta. Sí es para tomarlo en cuenta. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Y tampoco tiene el compromiso ni lo tiene que llamar simplemente por quedar bien. Pero yo creo que es un jugador que debes de tener en el radar, al menos en el radar. Y hay jugadores del Pachuca que no dejan de crecer. Ahí ves lo que hace Erick Sánchez. Ahí ves el partido que da Kevin Álvarez ante esta exigencia. Un Luis Chávez que sigue jugando muy bien ya desde hace rato. Daniel Aceves hace dos jugadas también, bueno, por decir solamente un par. Le tocó Tobán. Muy sólidas, claro. Y Tobán en gran momento. Son varios los jugadores de Pachuca que siguen subiendo su nivel individual. Sí, es lo que yo te decía de Almada. Almada debutó a Arteaga, lateral izquierdo. Debutó a Jesús Angulo, lateral izquierdo primero y luego central ahora. Y ahora debutó a Campos en Santos. A otro tercer lateral izquierdo. Hoy debuta a Cebes y no lo deja de la alineación titular. Ahí lo tiene todo el partido y jugando y jugando. No, Almada potencia muy bien a los jugadores. Lo de Avilés Hurtado es una resurrección auténtica, ¿no? Porque ya estaba prácticamente liquidado. Nico Ibañez que no hacía goles el torneo pasado que hizo dos. Hoy ya lleva ocho. Es decir, yo creo que el rival de hoy exigió a Pachuca como ningún otro lo puede exigir. Sí. Por la capacidad que tiene. Tigres además en la banca tiene otra locomotora. O sea, Tigres está impresionante. Impresionante. Guiñán nueve partidos consecutivos anotando gol. Hoy le frenaron la racha. El equipo de Tigres tenía nueve partidos sin perder. Sí, claro. Le peoraron la racha. Ocho ganados y un empate nada más. Tres partidos sin recibir gol. Hombre. Ya llevaban a Güell tres partidos sin recibir gol. Hoy dos reciben. O sea, Pachuca fue una prueba de fuego hoy y la pasó con calificación sobresaliente. Fue un partido de final. Yo me atrevería que estos dos puedan llegar a la final. ¿Coincides, Mario? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, son mejores. Y te digo, de acuerdo totalmente con mis compañeros. Me gustó a mí mucho el partido. Mucho los jugadores, mucho las llegadas. Y agradable. Los dos atacando, los dos insistiendo, los dos arriesgando. Tremendo partido. Oye, Tigres se lleva la derrota en este partido. Sí. Pero le quitan la iniciativa. O sea, vaya, arranca primero el equipo de Pachuca mejor. O sea, los primeros 20, 21 minutos son totalmente del lado de Pachuca. ¿Qué le faltó a Tigres para hacer ese de la racha que mencionaba hace un momento, doctor Huerta? Sí, baja un poquito de visitante. Siempre. Siempre. Siempre un envión es en Monterrey. Pero de visitante siempre baja. Ahora, es un trabajo muy bueno porque no es un equipo tan rápido ni tan dinámico. Es decir, está habilitando a jugadores. Está habilitando una formación línea de cinco, por ejemplo, donde Pizarro entra y sale. Es decir, sigue Carioca, sigue el chico del Atlas que juega bien, pero no son tan dinámicos. Aquino, por ejemplo, lo habilitó el lateral izquierdo. No es lateral izquierdo. Después ha hecho modificaciones interesantes. Quiñones anda bien. Tobán anda bien. Guiñac, hombre, sensacional. Pero hoy, por ejemplo, el medio campo que tiene este equipo. Es que los asfixian. Junto con Chávez, por ejemplo. Chávez es un tremendo jugador. Chávez, Román, Erick Sánchez. Más rápido, más dinámico el chico Sánchez. Romario, Ibarra, que ayuda. Encaran, Avilés Hurtado. Vi muy solo Ibañez, por ejemplo. Lo veo muy solo. De repente lo dejan solo. Pero es un partido muy, pero muy agradable. Todo el mundo tiene derecho a jugar como sea. Atrás si quieres todos. Pero qué agradable es cuando ves este equipo. Estos te asfixian, ¿no? Te asfixian. El ritmo es asfixiante del Pachuca. Exactamente. Es un ritmo así, asfixiante. Y los dos saben a lo que juegan, Ciro. Son dos equipos que sabes perfectamente. Los ves. Equipos muy bien trabajados que saben a lo que juegan. Y todos juegan a lo mismo. Perfectamente. Los más jóvenes tienen referencias. El que lleva el balón, en el caso de Tigres, en el caso de Pachuca, el que lleva el balón tiene tres o cuatro opciones. Además de su individualidad, de la genialidad que puede tener. En el caso de Tigres, lo mismo con Miguel Herrera. Yo veo un equipo convencido ya en el estilo de Miguel Herrera. Son para mí los dos candidatos. Lo venimos diciendo. Son los dos candidatos. No solamente por este partido. Este partido confirma lo que veníamos diciendo de Tigres y de Pachuca. ¿Cuántas veces nos vamos nada más por la finta de los goles? Un 0-0. Pero un 0-0 puede ser muy atractivo. Claro. Hay que ver los primeros 45 minutos de este juego. Uno de los mejores del actual torneo. Escuchamos a los técnicos.